... Durante todo el día, líderes y representantes de casi 200 países se han reunido en Madrid para buscar acuerdos que frenen la emergencia climática. La cumbre del clima ha arrancado con grandes ausencias y también con una idea compartida. ¿Es urgente hacer más, Aitor Lourido? Así es, Carlos. Esa es, sin duda, una de las ideas que más se ha repetido hoy aquí. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hablado muy alto y claro en el plenario. Ha llegado a decir que directamente la humanidad estaría cometiendo traición, ha dicho, si no hiciese nada por evitar el cambio climático. En esa sesión también ha intervenido el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho que la evidencia científica sobre el cambio climático es innegable y ha dicho que solo los fanáticos pueden discutir la crisis climática. Esta cumbre de Madrid es importante, entre otras cosas, porque es la última antes de que en el año 2020 empiecen a implementarse los importantes acuerdos de París del año 2015. Hay dudas acerca de cuál va a ser el papel que va a jugar en esta cumbre grandes contaminantes como China, Rusia o Estados Unidos, porque han enviado aquí delegaciones de bajo perfil y habrá que ver cómo colaboran con los acuerdos internacionales que se puedan alcanzar en esta cumbre. No había amanecido cuando miles de personas desembarcaban en IFEMA para inaugurar una cumbre del clima llena de emisiones de CO2 y de una misión, cómo reducirlos. Pero antes de ponerse a ello, desayuno tradicional español para coger fuerzas. Ahí tengo el chocolate. Por delante quedaba toda una jornada de ceremonias y reuniones. Esta es la COP25. 25 fotos de familia como esta. Y las emisiones siguen creciendo a pesar de los compromisos adquiridos. Por eso los anfitriones han repetido sin parar que los tiempos de la política se tienen que acelerar hasta alcanzar los tiempos del planeta. La presión de la ciudadanía, la presión de los jóvenes son los que están generando las transformaciones para impulsar mayores compromisos por parte de los gobiernos y de las empresas. Pedro Sánchez ha concretado que debe ser Europa quien lidere la descarbonización ante la falta de compromiso de las naciones más contaminantes como China o Estados Unidos con sus líderes ausentes en la cumbre. O marcamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno. Por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. Pero ha remarcado que todos los países deberían remar juntos para evitar que el futuro se derrita. Mismas peticiones que demandan sociedad y científicos. Esperamos que esta cumbre sirva para aumentar la ambición. Creo que es labor ahora de los políticos tomar algún tipo de medida. Durante el primer día de cumbre se ha subrayado la importancia de que la temperatura no suba más de un grado y medio respecto a 1990. Por eso, Europa implementará medidas para reducir hasta el 55% sus emisiones de aquí a 2030 en el próximo Consejo Europeo. Nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático es inequívoca. Ahora bien, nosotros lo que reclamamos es que esa lucha se haga con una transición ecológica justa que no deje a nadie atrás. Es muy peligroso para el empleo en España que haya un exceso de alarmismo, que se atribuya al hombre cosas que no necesariamente está demostrada que produzca ningún tipo de cambio climático. En España espero que pronto haya un gobierno que asuma la transición ecológica, la transición industrial como uno de sus retos principales. Ya vamos tarde, pero todavía es tiempo de tomar medidas para disminuir el impacto de la actividad humana en nuestro planeta y para dejarle a nuestros hijos un mundo mucho mejor. Los reyes han ofrecido una recepción en el Palacio Real a los jefes de Estado, de Gobierno y a las delegaciones que participan en la Cumbre del Clima. Ante un centenar de invitados, Felipe VI ha pedido una respuesta conjunta para frenar el cambio climático. Alejandro Riego. Sí, así es. Saludos ante esos jefes de Estado y de Gobierno. Don Felipe ha pedido una respuesta ambiciosa y multilateral para hacer frente a esa amenaza del cambio climático. De él, ha dicho el rey, que es el principal peligro al que se enfrenta la humanidad y el planeta mismo. Ninguna frontera, decía don Felipe en su discurso, puede protegernos ya de sus efectos. Por eso pedí aquí liderazgo y determinación para hacerle frente. Ha sido en una recepción en este Palacio Real de Madrid en la que se han servido productos ecológicos y en la que hemos escuchado instrumentos reciclados. Como hemos visto, el secretario general de Naciones Unidas asiste a esta conferencia de Clima en Madrid. Una vez terminada la primera jornada de trabajos, Antonio Guterres ha dedicado unos minutos a hablar con el telediario de Televisión Española. Secretario general Guterres, muchísimas gracias por estar hoy en el telediario. Hoy comienza la conferencia, día 2, terminará el próximo día 13. ¿Con qué resultado se sentiría usted satisfecho cuando acabe esta conferencia? En primer lugar, quiero felicitar al gobierno y al pueblo español por esta extraordinaria organización. En cuatro semanas han conseguido un milagro. Estamos todos encantados con la forma como los trabajos están decorriendo gracias a la organización española. Pero para mí es muy fácil. Hay que garantizar un resultado positivo en las negociaciones para completar la regulación del Acuerdo de París, el artículo 6º sobre los mercados de carbono. Y sobre todo, hay que crear una nueva dinámica para que todos los estados garanticen garanticen que en el año próximo van a incrementar sus compromisos en acción climática. Y sobre todo, estoy muy contento de ver que España y Europa se están comprometiendo con una reducción dramática de las emisiones desde ahora hasta 2030 y con la neutralidad de carbono en 2050. Sobre el Acuerdo de París, Estados Unidos se apartó. Hay algunos países escépticos con este tipo de acuerdos, como Brasil, como Rusia. ¿Se puede avanzar significativamente sin actores tan importantes? Vamos a ver. En primer lugar, Estados Unidos no se apartó. El gobierno se apartó, pero vemos las ciudades, los estados, las empresas con una dinámica muy fuerte en acción climática, la opinión pública, la juventud. Brasil está aquí participando activamente en la negociación y Rusia acaba de ratificar el Acuerdo de París. Yo creo que hay una esperanza, pero esta esperanza tiene que concretarse el año próximo con compromisos concretos, porque con los compromisos que hoy tenemos estamos perdiendo la corrida con el cambio climático. En la sociedad civil de muchos países desarrollados hay cada vez más concienciación, pero si miramos, por ejemplo, Asia, África, donde también hay grandes problemas de polución, ¿es más difícil llevar la lucha contra el cambio climático a esos países donde las prioridades de los ciudadanos son diferentes? Pero si uno mira a lo que pasa con la polución en las ciudades de India, si uno mira a todos los problemas ambientales en China, si uno mira a los dramas que la sequilla o las tempestades hacen en África, vemos que cada vez más hay una conciencia de todos estos países que no hay crecimiento económico sin acción climática que garantice el futuro de sus pueblos. Entonces yo estoy optimista sobre el hecho que también las opiniones públicas asiatas y africanas estén cada vez más presionando los gobiernos para asumir los compromisos que son necesarios para derrotar el cambio climático. Y por el momento es verdad, esta es una batalla que aún no estamos ganando, aún la estamos perdiendo. Señor Guterres, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en el Terdiario. Es un placer. En las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los países reunidos en esa conferencia tienen antes y un enorme reto por todos los cambios que supone reducir las emisiones y también porque el tiempo apremia. Apenas la Unión Europea y siete países más cumplen con lo comprometido en el Acuerdo de París para reducir las emisiones. Solo el 20% de los países que se comprometieron con el Acuerdo de París tienen planes efectivos para reducir las emisiones. El próximo mes de marzo, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, vamos a proponer una ley europea sobre la neutralidad climática y será irreversible. Aunque los planes europeos son de los más ambiciosos, países como Polonia, Hungría y República Checa rechazan esa estrategia de la Unión Europea que ha reducido sus emisiones pero sigue estando entre las regiones que más contaminan. El único momento en que realmente han bajado las emisiones ha sido cuando hemos estado en crisis. ¿Por qué? Porque ha habido menos producción, la gente también se ha movido menos y ha habido menos consumo. Por países, China, Estados Unidos, India y Rusia son los que más gases de efecto invernadero emiten. China, sobre todo, e India están intentando reducir su contaminación pero Rusia ni siquiera tiene un compromiso contra el cambio climático. En esta gran mesa redonda, el primer ministro francés ha dicho que es indispensable cambiar el rumbo de la política climática. Su homólogo portugués insiste que el tiempo es corto y el presidente de Austria ha enseñado este oso de peluche para pedir que los niños puedan vivir en un mundo con energías renovables. Teníamos unos objetivos que no hemos cumplido. Ha reconocido Nancy Pelosi que no ha venido a negociar a Madrid pero sí a recordar que no todos en Estados Unidos comparten la política climática de Trump. Trump anunció en 2017 su retirada del Acuerdo de París y ellos se unieron para quedarse. We are still in. Nosotros aún estamos dentro. Son 3.800 empresas, estados, organizaciones, ciudades y condados, la mayoría demócratas. Un ejemplo, Nueva York. Para el responsable de política climática, Daniel Zarrilli, es importante decirle al mundo que lo que sale de la Casa Blanca no nos representa a todos. Dice, para 2050, promete llegar a la neutralidad de carbono y centrarse en los edificios más altos, culpables del 70% de la contaminación de la ciudad. Bajamos al sótano de uno de ellos. Para hablar con una de las empresas comprometidas con el Acuerdo de París, el estudio de arquitectura de Valery. But we're still burning oil. Aún tenemos calderas de gasoil, critica, y a veces cuesta menos volver a construir a segura and my cost less que reformar. Esta coalición dice representar a la mitad de la población de Estados Unidos. Además, ahora, el exsecretario de Estado, John Kerry, acaba de lanzar otro movimiento, Guerra Mundial Cero. World War Zero. Pero la cuestión es, ¿son suficientes para cumplir con lo prometido por su país, uno de los más contaminantes del mundo? Es decir, reducir hasta un 28% las emisiones en cinco años respecto a las del 2005. En otra de las firmantes, la Universidad de Columbia, Scott Barrett, va más allá. Opina que será difícil, si no imposible, incluso para el resto del mundo, compensar el vacío de liderazgo de Estados Unidos.